Hola muy buenas a todos, estamos por aquí en nuevas partidas de Modern Warfare 3. Hoy os traigo dos partidas de The Wayo, la primera en Favela que estáis viendo en una partida empezada y después tendremos otra en Skyderoth, que será partida completa. Os subo estas dos partidas que van a ser grabadas lo que os estoy comentando después de jugarlo ya que me gustaron bastante las partidas, pero no sé por qué no me grabó el comentario en vivo la capturadora, simplemente se me cambió el micrófono, no me di cuenta y sin más, pero me gustaron y las quería subir. Así que nada, como veis la primera ronda, aprovecho la introducción del vídeo, simplemente entré en la partida pero no me dio tiempo a hacer nada. Se terminó la ronda tal cual por tiempo. Y The Wayo es este nuevo modo de juego que han puesto de tres equipos, de tres personas en... En Modern Warfare 3, en la beta. Ahí nada más entrar me hago una doble. Pensaba que el tercero estaba por ahí a la derecha, pero está donde han matado al de mi equipo, ahí arriba. El enemigo se mete detrás del contenedor. No debería de haber disparado. Y me la juego yendo corriendo hacia él. Voy con su fusil con mucha cadencia, pero no consigo matarlo. Así que pues nada, ya os hago spoiler que con esto se termina la partida, porque los otros dos equipos llevaban dos puntos. Y aquí terminamos. Ah bueno, nosotros llevábamos dos puntos. Si hubiese ganado el de fuerza operativa hubiésemos hecho una ronda más. Y nada, favela, un mapa que como veis, todas las partidas que subo, todas las que he hecho son camperos en los tejados, camperos en las ventanas... Espectacular. Mientras voy poniendo la siguiente partida, que os adelanto un poco el vídeo... Vamos comentando eso de la beta, porque seguramente no voy a hacer ningún directo más de este juego. Ni cuando salga seguramente, a menos que juegue alguna novedad o algo en particular, no voy a hacer más partidas públicas. La gente va muy en plan tryhard ya en la beta, no importan las estadísticas en la beta, porque cuando salga el juego el 10 de noviembre todo el mundo empezará desde cero. Pero bueno, la gente va a muerte. El skill-based matchmaking en este juego es súper agresivo. O sea, me toca una partida medio decente, como la que vais a ver ahora, y después me tocan 5, que todos son tryhards. Y eso que yo no me hago buenas rachas ni nada, pero el juego se... Se molesta todo el día en emparejarme con gente que va... Es que a muerte, o sea... Si ves, si viéseis cada cosa que he visto. Gente jugando en equipos de 6, lo he dicho, en la beta... Pública... Como si fuesen partidas del competitivo, una tras otra. Lo que yo digo siempre, o sea... Yo me meto en los juegos para divertirme. No para estar estresado... Jugando una hora... Contra gente... Que... Ni se mueve de los respawns, o se tumban en cualquier esquina... O... Tryhards. Es que las partidas son básicamente eso. Así que... Pues nada. La primera ronda no maté a nadie, pero después de esto... La partida mejoró bastante. Ya os lo digo, terminé... Primero en cuanto a bajas de la partida. Fui... El que más maté. Y en puntos creo que el segundo. Igual con eso se ha hecho un poco de spoiler de cómo terminó la partida en cuanto a puntos. Y a este lo tumbó uno que estaba ahí a la izquierda. El respawn de ellos era... Ahí... Este que mató el de nuestro equipo. Este que tuvo el respawn... Ahí detrás... A 10 metros... Y solo se movió eso... Para quedarse ahí campeando. No quité el micrófono de los compañeros en esta partida. Pero no se escuchará mucho. Que yo recuerde, no hablaron mucho rato. Y pues nada. Segunda ronda. Creo que los enemigos pasaron por ahí a la derecha. Los respawns son los mismos todo el rato. Lo cual... Ya se ve claramente lo cutres que son los respawns en... En la beta. Yo no espero que para el juego final... Lo arreglen. Batea a este enemigo. Justo me... Justo me entró por la puerta. Justo cuando yo iba a pasar hacia afuera. Por eso no le pude matar bien. Y después me mataron desde arriba. Que en esta mapa... Se ponen mucho ahí. En esa... En esas ventanas de arriba. Y nada. Ganó el mismo equipo en la segunda ronda. Porque... O sea, si ganan otra ronda... Ganan la partida. Pero no. La partida no fue tan corta. Ya os lo digo. Y eso es lo que estaba señalando... Cuando estaba grabando... Que el enemigo que hizo respawn... Donde hemos hecho respawn nosotros ahora... Se puso tal cual en la esquina a la izquierda. En fin. Camperos. A ver, os sorprende. Ahí me hago una... Un doble más o menos. El primero que mato y ese. Después me meto por aquí dentro. Sorpresa campeando al fondo. Y este fue espectacular. Este me cabreó bastante. Y... Solo de recordarlo me sigue cabreando. Mirad donde me pegan las balas. Las últimas. Dos balas seguidas a través de la madera y el muro que estaba detrás. Que yo me escondí detrás del muro. Espectacular. Después... Las balas para atravesar hierbas. No atraviesan las hierbas en este juego. Ni en el modo de Warfare 2. Pero las balas atraviesan madera, muro y lo que haga falta. Es ridículo. Bueno, ahí mato a ese que estaba intentando subir las escaleras. Bueno... Las escaleras no. Las... Las maderas esas. Ahí delante mío pasó uno. Ahí dentro. Se fue por la izquierda si mal no recuerdo. El respawn de los enemigos es aquí detrás. Y el otro respawn era ahí delante a la derecha. Y nada, creo que esta ronda la ganamos unos otros. Correcto. Porque el de mi equipo mato al último. Que ahora lo veremos en la cámara. Estaba los tres bastante juntos. Y nada. Vamos con la... No sé si es la última ronda ya o la penúltima. Y eso, este modo de juego es de eliminar a los equipos. Que creo que no lo he dicho. A los equipos rivales. O también, si se termina el tiempo. Puedes coger la bandera. Que la bandera no está siempre en el mismo... En el mismo lado. Depende de la ronda va cambiando de sitio. Mataron... Ah no, el de mi equipo está en nuestro respawn arriba. Quedábamos tres contra tres en esta ronda. Aunque al de mi equipo le estaban dando bastante fuerte. Sí, estos que estaban aquí campeando con el guardián. Tendría que haberme quedado a coger la bandera ahora que lo veo. Porque quedaban diez segundos para que termine la ronda. Pero sabía que el enemigo quedara un uno contra uno. Correcto. Uno contra uno. Y justo me lo como que estaba ahí en la esquina esperándome. Y nada, ahí terminan ganando la partida ellos. Si hubiese sido más precavido o hubiese ido a por la bandera seguramente hubiésemos ganado la ronda. Porque este la verdad es que no se estaba moviendo mucho. Tenía un UAV casi seguro. Porque sabía dónde estaba. Pero bueno, me la jugué y me salió mal. Es lo que hay. Y nada, pues por ahí terminamos la partida. Lo he dicho. Ah no, en puntuación fui el mejor de la partida también. Pensaba que había sido el segundo. Pues nada, espero que os hayan gustado las dos partidas. Si es así se agradece mucho si dejáis like en el vídeo. Y suscribíos para perderos los próximos vídeos que vaya subiendo al canal. Y directos que voy haciendo todos los días de variedad. Hasta la próxima. Hasta la próxima.